Ya está en Del Plata, Deporte, Salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz, apuntando a la prevención y calidad de vida. Entrevistas a profesionales de la salud, el deporte, historias de vida y mucho más. Lunes a viernes, de 20 a 21 horas, con María Eva Díaz. Aupicia, Deporte, Salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz, Colegio de Arquitectos de la provincia de San Luis. Mitre 434. Muy pero muy buenas noches. Comenzamos nuestro programa de hoy, Deporte, Salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz junto a Manuel Herrera. ¿Qué es mi operador técnico? Sin él no sé qué haría, realmente es un... Porque la verdad de las cosas, gente, ¿qué quiere que le diga? A veces la radio acá está muda, llega mi querido operador, no sé qué hace, arte de magia, toca un botoncito y enseguida él arregla todo. Pero bueno, siempre hay circunstancias, ¿no es cierto?, que a veces tenemos. Yo ya tengo los invitados acá, pero antes yo quería hablar más que nada de alguien que hoy se conmemora el nacimiento de él. Alguien que conocí, alguien que llegué a querer muchísimo y fue el doctor René Favaloro. Un hombre que dio todo de sí, y lo voy a seguir repitiendo, y lo voy a seguir nombrando, porque él trabajó desde lo humano. Como él hablaba siempre, que el médico tenía que trabajar desde lo humano. Y todos aquellos que estamos en lo que es prevención y calidad de vida, lo que apuntamos a trabajar en un mismo sentir por un bien en común, tenemos que saber que tenemos que trabajar desde lo humano. El mensaje del doctor Favaloro fue eso. Y también no hay que olvidarse del doctor Maradona, que también fue un médico rural, quien dio todo también de sí. Y María Eva, poco a poco, va convocando a los grandes hombres, como también las grandes mujeres. Y en el día de hoy, tengo para mí una gran mujer, que ha luchado mucho, ha hecho mucho, como persona, como mujer, como diputada nacional. Ella es de San Luis, pertenece al Partido Político Compromiso Federal, pero ha trabajado en un mismo sentir por un bien en común con respecto a todo lo que es prevención y calidad de vida. Y la voy a presentar, y es la señora Ivana Bianchi. Hola, María Eva, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. La verdad que si hay algo que me encanta es este tipo de programas que no solo ayudan a la gente, sino que también le educan, le dan un objetivo a la vida, resaltan los valores que son tan importantes en estos tiempos y en este momento, en esta sociedad. Así que muchísimas gracias por invitarme. Gracias realmente a vos, Ivana, de haberte acercado. Bueno, cabe destacar que la diputada Ivana Bianchi fue quien se destacó en presentar la mayor cantidad de proyectos de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación. 2010, 2011, 2013, y seguimos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y seguimos. Pero apuntamos mucho a lo que es, digamos, el abuso sexual infanto-juvenil, la drogadicción, la ancianidad, la violencia de género, y seguimos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que son temas muy sensibles y muy sociales para este momento que estamos viviendo. La verdad que yo cuando hice campaña, hoy justamente encontraba en un diario donde me decían qué quería hacer yo en estos próximos años. Y dije que uno de los temas que a mí me importaba era lograr la imprescriptibilidad en los delitos sexuales. Es decir, que toda persona que ha sido abusada no tenga un tiempo para poder abusar o para poder denunciar al violador o al abusador, sino que se tome su tiempo, el tiempo interno que cada persona tiene a través de este dolor tan grande, que es el abuso hacia una mujer, hacia un niño, hacia una joven, hacia una mujer anciana también. Totalmente. Aunque uno no crea, también ocurre. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, lo hemos logrado en la Cámara ya hace unos cuantos meses, así que estoy muy feliz por ese logro. Y bueno, y trabajando absolutamente en este tema, ¿no? Es decir, alentando. Yo siempre digo que, y esto lo digo con total humildad, que hasta que yo hice un congreso sobre abuso sexual hace dos años, yo nunca escuchaba hablar de abuso sexual en San Luis. Yo me preparé para esto. Fui, estudié, hice un curso, me especialicé con los que creo que le dan una impronta también, no solo física, sino también psicológica y también afectiva, ¿no?, cultural, emocional, espiritual, porque esto conlleva el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil no se termina con una denuncia, sino que va mucho más allá. Hay que sanar el alma, hay que salvar el espíritu, hay que sanar ese dolor, ¿no? Porque generalmente el abuso sexual está dado dentro de la familia interna de las personas. Antes se creía que era el vecino, que era el que pasaba por la esquina, y lamentablemente es mucho más doloroso hoy que es de adentro, de la familia, del que a nosotros nos tiene que contener, nos tiene que cuidar, nos tiene que querer. Entonces, digo, y a partir de ahí comencé a ver que mucha gente empezó a denunciarlo. ¿Por qué? Porque se dejó de ver como algo natural. Porque el primer problema que tenemos con el abuso sexual es que se piensa que es lo natural. Sobre todo en el interior, más profundo, en el campo, digamos. Entonces las mujeres y las jovencistas empiezan a darse cuenta que no es natural y que hay que denunciar. Entonces, yo cuando veo noticias que han salido y que han denunciado después de tantos años, ahora el terrible caso de esta nena de 12 años que quedó embarazada del tío, que el tipo está preso, pero me parece pero perfecto. Entonces, el cuerpo, le digo a las jovencitas, le digo a las niñas que estén escuchando, le digo a las mamás que tienen que estar atentas, porque esto es lo que sucede en este momento. El cuerpo es de uno. Totalmente. Tienen que animarse a decirlo. Tienen que animarse justamente a denunciar. Lamentablemente, bueno, estamos teniendo tiempos muy difíciles porque esto se ve a nivel mundial. A veces la gente dice, porque mi país, porque nuestro país, porque... No, no, no es acá solamente. No, no, absolutamente. Esto es mundial. Además que ahora se ha sumado también lo que es el ciberacoso, que también es lo más nuevo que tenemos. Es decir, hoy por hoy nuestros hijos están expuestos, nuestros chicos, nuestros jovencitas, nuestros jóvenes, nuestros niños, están expuestos al ciberacoso. Es decir, a todos los delitos informáticos. Entonces, también es importante que las mamás le hablen a sus hijas, le hablen a sus hijos. Hemos tenido muchos casos de niñas que han muerto a causa de estos pedófilos y abusadores. Además, también rescato la iglesia católica en cuanto a acusar a los pedófilos. Porque todos sabíamos que existían los pedófilos dentro de la iglesia católica, apostálica, ramana. Y todos mirábamos para el otro lado. Me incluyo. Me incluyo. Yo no me animaba a denunciarlo ni a hablarlo. Hasta que aprendí, maduré, empecé a verlo, empecé a perder el miedo también, ¿no? Porque uno, como política, también por ahí tiene un poco de miedo en denunciar algunas cosas. Así que, la verdad que creo que eso es un mea culpa importante de la iglesia católica. Pero no nos quedemos con la denuncia. No, por supuesto que no. No nos quedemos. Avancemos. Enseñemos. Yo tuve una discusión con una persona de Lopus Dei cuando le contaba todo este curso que yo había hecho. Y ella me dijo, a partir de que ustedes denuncian empiezan más los casos porque ustedes le hacen, le dan las ideas a los pedófilos. Yo le dije, no, no, vos estás equivocada. No es que nosotros le demos las ideas a los pedófilos. Los pedófilos existen. Empiezan a animarse a poder decirlo, ¿no? Y creo que es importante que la gente sepa que no hay un límite de edad hoy para denunciarlos. Es decir, antes vos tenías 10, 12 años y si no denunciabas ahí, perdías. Bueno, justo hay un caso, un duro caso de testimonio de una joven que fue violada por su padre. Exacto, a los 8 años. Exacto. Sí. Que hoy ya es adolescente. 31 tiene. Exacto, bueno. Y realmente se creía que no se podía. Exacto, bueno, por eso. Eso es a través de esta ley que hemos impulsado, yo y otros diputados. La verdad que es algo que me llena de orgullo y me llena de satisfacción. Pero ¿sabes por qué? Por la sanación de esta gente. Por la sanación, ¿no? Por la sanación de ellos. Y para que no continúen con los hijos de ellos. Absolutamente, absolutamente. A ver, la pareja de Cuatromo, ¿no es cierto? Silvia, esta chica, ella creyó que había también terminado lo de ella con lo que le había pasado y luego después había continuado con su hija. Exacto, exactamente. Bueno, esto pasa generalmente en todo. Por eso yo siempre digo que hay pautas que los papás, las mamás, los hermanos deben tener en relación a las nenas y a los varones. Entonces, como estamos en un horario donde seguramente lo escucha gente adulta, voy a decirlo como hay que decirlo, con todas las palabras. Digo, si nosotros vemos una nena de 12 años embarazada, generalmente tenemos que pensar primero que hubo abuso. O de 9, o de 10, o de 11, tenemos que pensar lo primero es que hubo abuso. Si vemos que tienen algún tipo de enfermedad venérea, también debemos pensar que hubo abuso. Eso es decir, que vos te contagiaste sífilis o tricómonas vaginales o gonorrea por un asiento en un baño, es muy difícil. Hay enfermedades que solo se transmiten por contacto sexual. Y esto hay que decirlo. Si nosotros notamos que a la nena le duele para hacer pis, que no es una infección urinitaria, sino que es un dolor importante, nos tiene que llamar la atención. Si vemos que las criaturas se rajan la bombachita o que se ponen dos o tres bombachitas juntas, eso también es un indicio. Eso lo hacen para protegerte. Qué importante lo que estás diciendo. Porque ellas piensan que así no va a poder llegar este pedófilo a ellas. Entonces, todas estas cosas son pautas, ¿no? Las nenas que se arrancan las cejas o se arrancan los pelos, bueno, ese es un síntoma también de abuso sexual infantil. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que saberlas. La tartamudez, que las chiquitas que tengan ocho, siete, ocho años, que hayan empezado de pronto a no hacer control de fílteres. Entonces, esas son todas pautas que a nosotros nos tienen que llamar la atención. Investigar, no acusar, investigar, saber, hablar. Y lo primero que hay que hacer es que cuando tu hija o tu hermana o alguien te dice creerle, creerle, porque los chicos no mienten. Los chicos no pueden inventar historias. Yo lo que estoy viendo con respecto a lo que estás diciendo es que yo veo a muchas mamás, ¿no es cierto?, que no les quieren creer y defienden a la pareja o al marido y se olvidan que está de por medio esa niña o ese niño. Sí, lo que pasa es que yo pienso también que debe ser muy duro, ¿no? Porque vos imagínate una madre que su hija le dice eso y darse cuenta que está casado con un monstruo. Entonces, es también difícil, pero esas mujeres también deben tener contención. Totalmente. Deben tener contención junto con la nena que ha sido abusada. Porque ellas también son víctimas de esto. Y sí. Son violadas también, aunque no lo sean, porque han sido violadas en sus principios, en su moral, en su creencia, en su familia. Debe ser terrible y desgarrador, ¿no? Entonces, digo, es importante este respeto que también le debemos dar a estas mamás y que ser mamás valientes, mamás coraje, que puedan denunciarlo, que puedan tener la educación. Y la cultura para poder denunciarlo. Y que no sean temerosas. Totalmente. Vamos a ir a una pauta publicitaria y enseguida regresamos con Deporte, Salud y mucho más un programa de María Eva Díaz junto a Manuel Herrera, que es mi operador técnico. Ya regresamos. Estilo libre, porque somos sinónimo de calidad de vida. Te ofrecemos lo mejor en productos de natación. Ciclismo ya. Alta montaña. Running. Toda la línea en Neupreme. Para triatlón. Windsor. Calla. Zapatillas para cada uno de tus deportes. Nos respaldan las mejores partes del mundo. Estilo libre. Colón 613, local. Todos. Estilo libre. Potencia tu estilo deportivo. Taller Mayorano. El más completo de la provincia. Inyección electrónica. Escaneo computarizado. Tren delantero y frenos. Encendido, distribución, reformas, adaptaciones, refrigeración y calefacción. El Presidente Perón 409, San Luis Capital. Teléfono 266, 447-3459. Asistencia mecánica en ruta. Taller Mayorano. Todo en fierros. Todo en fierros. Instituto del Seguro de Paraná, Entre Ríos. Con 65 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino. Hoy, con Agencia en San Luis Capital. Rivadavia, 1255. Teléfono 266-443-1235. Y 266-442-2576. Todo resuelto. Repostería y cotillón. Semillas de chía, quinoa, mijo, amapola. Sésamo blanco y negro, integral. Salvado de avena, germen de trigo, frutas secas y disecadas. Granolas en diferentes presentaciones. Gran variedad en todo lo que usted desea. Rivadavia, 1298. Y Tomás Joffre. Teléfono 266-4426-581. Rincón de Aromas. Panadería y confitería. Roticería desde las 12 del mediodía y desde las 20 horas. Sándwiches de miga. Masas finas y secas. Fiambres y quesos. Y con la mejor selección de vinos. Ruta 3 y Salvador Cerado. Rincón de Aromas. Vidrios Ferrieres. La solución a todos tus problemas. Palabrisas. Cristales automotor. Vidrios en obra. Espejos. DDH. Frentes templados. Policarbonatos. Bicelados. Vidrios Ferrieres. Y tu Saingo 45. Casi Julio Argentino Roca. San Luis. Teléfono 266-442-2193. Persilent. Óptica. Contactología. Anteojos recetados para sol y deportistas. Las mejores marcas del mundo. Excelentes condiciones de pago. Todas las tarjetas. En Peatonal Rivadavia 568 de San Luis Capital. Teléfono 2664-425-567. Gran Feria Los Mendocinos. Con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad. Frutas, verduras y hortalizas. Venta por mayor y menor. Avenida Culiar Roca. 815. Pedidos al 442-6717. 442-6717. Gran Feria Los Mendocinos. Química Dupuy. Con ofertas imperdibles en artículos de limpieza. Y mucho más. Ventas por mayor y menor. Te esperamos en nuestras dos sucursales. Chile 1488. Y Julio Arroca 1029. San Luis Capital. Donde encontrás economía para tu hogar. Deporte, salud y mucho más. Deporte, salud y mucho más. Muy bien, continuamos aquí con Deporte, salud y mucho más. Un programa de María Evadía junto a Manuel Herrera, que él es mi operador técnico. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 266-477-6457. Podés llamar al fijo al 266-4428-324. Muy bien, y vamos a pasar a nuestras publicidades que tenemos también aquí en vivo. Papelería Junín, con más de 30 años cerca tuyo para que tu progreso sea exitoso. Papelería escolar, comercial, librería, fotocopias, formularios del automotor, correo OCA, regalería y mucho más. En Pasaje Artigas 832 y en San Martín y Ayacucho. Colegio de Arquitectos de San Luis Capital, Argentina, cumpliendo sus 30 años de su creación. En Mitre 434 de San Luis Capital, pronto nuevamente el arquitecto Sergio Puebla Valente con sus notas actualizadas. Lubri Shop, venta y colocación de repuesto GNC. Ituzangó 42 y Avenida Roca, dentro de la estación de servicio de GNC Local 2. Ahorrate mano de obra de servicio. Pablo Computación, técnico en redes, desarrollador de software, venta, reparación, mantenimiento de PC y notebook. Conectividad Wi-Fi, en Pedernera 924, teléfono 266-4425-600. Monza, joyería, relojería, óptica, contactología, en Pedernera 970. Teléfono 266-444-6864. Bueno, y continuamos acá con la diputada Ivana Bianchi. Y ahora, Ivana, vamos después de esto, porque lo que es con respecto, ¿no es cierto?, al abuso sexual infantil juvenil, es como que se está encaminando, has hecho mucho al respecto, presentando leyes. Entonces, a ver, esto no fue de hace un año, esto viene ya hace tiempo, ¿no es cierto? No es cierto. Y bueno, el trabajo constante es los logros que después uno va, no siento, adquiriendo. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que es deporte, porque estás como presidenta en la Comisión de Deporte. Contanos un poquito cómo es el tema. Bueno, la verdad que fue una gran satisfacción, porque yo fui la primera presidenta de deporte hace cuatro años atrás, mujer de la Comisión de Deporte de la Historia y de la Cámara de Deportes de Diputados de la Nación. Siempre habían sido hombres, así que fui la primera mujer. La verdad que, bueno, fue una actividad hermosa, muy linda. Pudimos venir, traer después de veintipico de años a Grondón, a la Cámara, donde le hicimos las denuncias pertinentes que nosotros pensábamos en su momento. Todos miraban, como diciendo, esta mujer está diciendo cualquier cosa, y hoy la vida y el tiempo me ha dado la razón. Así que, bueno, y ahora otra vez soy la presidenta de la Comisión de Deporte. La verdad que, bueno, muy feliz también, porque se está trabajando muchísimo. Tengo la mayoría de hombres en la comisión, así que, bueno, muy feliz. La verdad que bien, justamente ahora lo que hemos hecho, yo estoy un poco preocupada por el tema del Zika y todo el tema de los virus que existen en Brasil. Exacto. Por eso hice un pedido de informe, el Ministerio de Salud, donde le pedí que no solo nos dé explicaciones de cómo va a cuidar a nuestros atletas, sino también cómo va a cuidar a la población argentina que va a ir a los Juegos. Es decir... O está complicado en Brasil. Está complicado. Es más, a mí me llegó una notificación del Comité Olímpico Internacional, donde le decía a cada comité olímpico de cada país que tuvieran especial cuidado en este tema y que asesoraran y cuidaran a los deportistas. Entonces, yo creo que hay que abrir el paraguas y no lamentar víctimas. Incluso dicen que las mujeres que están embarazadas les recomiendan no viajar justamente a Brasil por este problema que tenemos. Así que, bueno, esperemos que realmente hayan estado a la altura de las circunstancias y que estén a la altura de las circunstancias en este tema. Bueno, todo lo que está relacionado, digamos, con lo que es la salud. Y yo quería hablarte también un poquito, aparte de lo que es, ¿no es cierto?, de lo que comentaste, la salud con la violencia también en el fútbol. Sí. ¿Eso se estuvo tratando muchísimo y continúan tratándolo? No, la verdad que no. Yo tengo un proyecto que hace como de seis años sobre violencia en espectáculos deportivos donde yo soy una convencida de que no sirve penas, sino que hay que ponerle penas a los clubes. Es decir, vos le quitas la categoría, vos no los dejas participar internacionalmente. Es la única forma de que ellos se van a dar cuenta. Porque hoy, lamentablemente, y lo vengo denunciando hace cinco años, el fútbol dejó de ser fútbol. Y hoy lo estamos viendo, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, es así, es así. Entonces, se acabó el amor por la camiseta, se acabó todo. Y los hinchas ya no se pelean por una bandera, se pelean por el negocio del fútbol. Llámese los trapitos, llámese los estacionamientos, llámese los centros de panto. Es que no está ese amor del club. No, no, eso se perdió. No está la familia. Se comercializó absolutamente todo. El fútbol hoy está comercializado. Entonces, a través de esto, es lo que yo creo, que si nosotros no le damos unas penas a los directivos y a los clubes, todo lo que hagamos va a ser lo mismo, ¿no? Porque al haberse comercializado y al haberse hecho netamente un negocio, el objetivo principal, que es el deporte, quedó afuera. Quedó excluido. Entonces, no sirve de nada. Al principio de año, yo me puse muy contenta, porque la ministra Patricia Ulrich me llamó, porque había visto mi proyecto, fuimos al ministerio, estuvimos hablando, es más, estuvimos con el ex juez Vergés, que él tiene una ONG que se dice llamar Salvemos al Fútbol, que él estuvo de acuerdo con este proyecto. Quedamos en hablar y nunca más. Han pasado seis meses y quedamos estambar. Y hoy tenemos este colapso que es AFA. Total. Que yo creo que AFA hay que barajar y dar de nuevo. Yo digo que AFA lo compara con una infección. Vos cuando tenés una infección, ¿dónde tocas? Salta Pus. Totalmente. Bueno, AFA donde toque es Salta Pus. Totalmente. Pasa exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Es decir, si vos vas a los viajes que se hacían para los mundiales, AFA está entongada con las, obviamente, con todo lo que son las que hacen los viajes, digamos, las empresas de viajes. Las agencias de viajes todas. Las agencias de viajes. Tenés también que cada club podía ir a pedir a un lugar que era para prestar dinero, que ellos te mandaban de AFA y también. Eso era de AFA. Entonces prestaban dinero. Era una financiera, digamos. Pero Dios mío, qué desesperación de... Vos vas a lo que es la fundación de las mujeres de AFA, también hay... O sea, por donde vos vayas hay corrupción. Es un genquistolo de corrupción en AFA. Entonces yo creo que habría que cerrarla, venderla, hacer una nueva y arrancar de cero. Cuando yo decía, que todo el mundo me decía, ¿cómo puede ser que vos seas presidenta de la Comisión de Deportes y votes en contra del fútbol para todos? Yo decía, ¿por qué lo votaba? Porque eso era para arrodillar a los clubes. Entonces, ¿qué hacía Grondona? Le decía, bueno, mira, yo no tengo plata para darte ahora. Pero si vos me votas y me haces esto y haces esto, 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 yo te doy. Entonces toma, veinte. Lo sobornaba. Lo sobornaba. Y hoy tenemos clubes pobres y dirigentes ricos. Que fue lo que estuvo siempre desde un principio. Y lamentablemente, todo se aprende. Como los niños aprenden, ¿no es cierto?, lo que viven. Sí, claro. A ver, la gente también va aprendiendo. Y cabe destacar esto con el Club Huracán, ¿sí? La vez pasada estuvo el arquitecto Rodolfo Ojeda. Y como el padre fue el que había, ¿no es cierto?, incluso hasta Gilberto Funes lo había conocido y lo había hecho, digamos, dar a conocer. Y estaba hablando de lo que estaba pasando en el Club Huracán. Claro. Que cuando el padre falleció le dijo, cuídame el globo. Claro. Porque era un amor al club, era todo. Y ahora se debe dinero. Ellos habían dejado todo en cero, habían... Estaba todo bárbaro cuando estaba incluso Gilberto, ¿no es cierto?, todo. Pero bueno, los tiempos han cambiado y en los tiempos cuando cambian, se acostumbran, en vez de a lo bueno, a lo incorrecto. Sí, yo creo que el deporte en general del interior y el de San Luis tiene que empezar a dejar obras para los chicos y para las futuras generaciones. Yo no puedo entender que se gasten 500 mil pesos, un millón de pesos en clubes donde no les dejan nada a las divisiones inferiores, donde no queda nada construido, donde los chicos no tienen un buen vestuario, donde no tienen agua para bañarse. Totalmente. Donde hay olor a la cloaca. Entonces digo, no sirve, no sirve. Tendría que hacerse la mitad de lo que se da, tiene que ser para obras y que quede. Y la mitad para lo que es el fudo, el fudo para los viajes, para los hoteles, para las concentraciones. Pero la mitad de lo que ellos reciben o recibían del gobierno tiene que haber quedado en el club. Porque hoy por hoy tenemos un montón de clubes que han recibido plata del gobierno de la provincia años anteriores y están vacíos. No tenés ningún tipo de servicio. ¿Y dónde está la plata? Nadie lo sabe. Entonces, esas son las cosas a las que yo no estoy de acuerdo. Espero que realmente el proyecto que habías presentado y que, bueno, lo habían tenido en cuenta, ¿no es cierto?, tanto Patricia Bullrich, que realmente se dé. Que realmente se dé. Yo te voy a hacer una preguntita así, pero sintética, quiero que realmente me lo contestes. ¿Cómo ves vos hoy nuestro país? Lo veo muy difícil. Veo una situación difícil. Creo que ha habido un gran robo al pueblo argentino del gobierno anterior. Agradezco a Dios haber sido oposición durante 10 años. Agradezco a Dios que Adolfo y Alberto eran visionarios en cuanto a lo que estaba pasando. Porque la verdad que hoy me sentiría muy culpable en haber apoyado a un gobierno tan corrupto y tan bajo en cuanto a todo lo que han hecho. Rescato que han hecho cosas importantes, porque hay que decir, yo no soy como la oposición de San Luis, que son oposición por serlo. Creo que han hecho cosas buenas, como, por ejemplo, la asignación familiar. La posibilidad de que mucha gente que no tenía los aportes se los han podido jubilar. Totalmente. Pero la verdad que ha sido de una corrupción y de un estado de quedarse con el dinero del pueblo argentino muy importante. Totalmente, totalmente. De todas formas, el gobierno de hoy no lo veo con un objetivo claro. Lo veo como que no sabe lo que está haciendo. Me da la sensación que hay muchos caciques y pocos indios. Y me parece que vamos mal. Hoy por hoy vamos mal. Pero nosotros apuntamos, apuntalamos a este gobierno del Congreso. Le apoyamos todas las leyes. Tratamos de hacer que les vaya lo mejor posible. Pero están cometiendo un error grave. Y es que no están escuchando a los que saben. Entonces, cuando vos te crees mucho algo y no escuchás al pueblo, y no escuchás a los que tenés a tu alrededor, y no escuchás al interior profundo, se te viene la noche. Y bueno, y eso es el miedo mío. Porque no se le viene la noche al gobierno de Macri. Se le viene la noche a los argentinos. A todos. No a ellos. Totalmente, totalmente. Yo siempre, yo viví, no es cierto, nací en Buenos Aires, milité en el partido de San Fernando. Y yo siempre fui así, muy frontal. Yo, cuando tenía que decir las cosas, te las decía de frente. Y me acuerdo que a don Osvaldo Gerardo Amiero, que había sido más de tres veces incluso intendente, le digo, mira, gordo, le digo, si robaste, no se notó, le dije. Claro. Si robaste, no se notó. ¿Qué quiero decir? Que bueno, todo gobierno debe hacer sus negociadas, bárbaro, pero no con el hambre del pueblo. No, no, no estoy de acuerdo. No con el hambre del pueblo. No estoy de acuerdo. De ningún tipo. De ningún tipo. De ningún tipo. A ver, acá también muchos, yo estoy viviendo en San Luis, y yo no puedo quejarme. Si me quejo, me quejo de llena, porque acá nació también mi programa de radio. Acá conocí gente bella como vos, por ejemplo. Y a ver, tanto, yo más de una vez lo dije, incluso a la Adolfo. Ustedes no son ninguno santo, pero son los mejorcitos que tenemos, le dije. Y a ver, por ahí me equivoco al decir algo así, pero es que son los mejorcitos que tenemos. Es lo mejor que tenemos, no hay otra, no hay tutía, porque los demás no tienen la capacidad de inteligencia para poder realmente sacar adelante al país. Sí, la verdad que, bueno, eso ha quedado demostrado, ¿no? Bueno, la verdad que San Luis no puede estar ajeno a estar dentro del país. Y la verdad que yo estoy preocupada porque estamos viendo despidos en fábricas, fábricas que han parado porque no hay venta a nivel nacional. La verdad que estamos complicados, estamos complicados. Pero nos deben un montón de plata y no nos siguen pagando, ¿hasta cuándo nos van a dejar sin pagar? Pero bueno, eso está... Se está haciendo todo muy difícil porque San Luis está inmerso de eso. Y vos te das cuenta que hay un parate en los comercios, en la gente que te habla, en las inversiones. Vos hablas con la gente del inmobiliario y te das cuenta, hablas con varios sectores. Y te das cuenta que, bueno, dentro de todo hay un movimiento, pero en San Luis ya se está notando también. Porque como yo le digo a la gente, la gente me dice, pero yo vivo acá en Argentina, yo estoy acá en San Luis y no me interesa lo de afuera. Sí, te tiene que interesar porque repercute todo lo de afuera acá. Incluso el gobernador... Lo de afuera estamos hablando de nivel país, ¿no? Estamos hablando de las políticas económicas que están realizando Macri, que afectan. Sí, exactamente. Por eso el gobernador los otros días había hablado al respecto, ¿no es cierto? Cómo repercute también a nosotros en la parte económica. Por supuesto. Sí, y bueno, y todas las tratativas que se están haciendo, da claro que acá es como que quieren poner la bandera extranjera. Como se han hecho en otros países, como ha pasado en Nicaragua, como está pasando todo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, por eso yo le digo a la gente, no ensuciemos, no embarremos, tratemos de unirnos, tratemos de llevar, ¿no es cierto?, unión y trabajar juntos y poder desde nuestro lugar... Yo estoy acá en la radio haciendo algo, salgo a la calle, veo que alguien por ahí necesita... Desde tu lugar, donde estás como diputada nacional, ¿estás haciendo muchísimo? ¿Eso vale mucho? Sí. En salud, en deporte... Es para lo que me pagan, ¿eh? El pueblo argentino... Pero estás respondiendo, mujer. El pueblo de San Luis se me paga para eso. Estás respondiendo, y yo más de una vez, mi operador lo sabe, que yo siempre dije, es una mujer que no calienta el asiento. Gracias. No calienta el asiento. Y yo más de una vez se lo dije a ella, ojo que no estoy queriendo quedar bien contigo. Yo las cosas las digo. Soy así. Y realmente me doy cuenta cuando una persona lo vale. Y lo más hermoso de todo esto es que tiene un gran corazón. Se va a equivocar en un montón de cosas, porque no puede ser perfecta. Más de una vez se equivocó. Y lo más lindo que después, lo reconoció. Y cuando lo reconoce, qué lindo que es, ¿no es cierto? Sí, con el error ortográfico. Con el error ortográfico, exactamente. Pero bueno, preferí que se hubiera... No, pero la verdad que aparecer en los medios nacionales, porque te equivocaste. En realidad se equivocó el teléfono, pero no importa. Voy a decir que me equivoqué yo. No importa, no importa. Y no aparecer por ladrona, por chorra, porque tiraste unos cuantos cosas. Bienvenida a hacer el error ortográfico. Mil veces. Total, total. Iván Avianchi, yo te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Gracias a vos. Un saludo a toda tu audiencia, que sé que te siguen. Gracias porque también colaborás con esta provincia, poniendo tu hormo. Gracias por haber elegido este San Luis Nuestro. Y por ser ya más puntana que cualquiera. Totalmente. Así que gracias. Me siento realmente puntana. Estas son la gente que yo quiero que venga a mi provincia. Que sume, que ponga el hombro. Esta es la gente que yo quiero. El que viene a robar, no. Yo también tengo una ley de migración hecha, ahora que la he presentado hace dos años, y estoy luchando por eso. Y yo digo, no tengan miedo los inmigrantes que vienen a laburar, como vino mi viejo, como vino un montón de padres. Tenga miedo el corrupto, el narcotraficante, el que viene a hacer otra cosa. Totalmente. A eso apunto mi ley. Ah, y felicitaciones también cuando hiciste también la jornada de, digamos, sobre la droga. Ah, sí, bueno, eso fue una gran cosa. Eso fue espectacular, porque vinieron realmente personas importantes. La vamos a repetir, ya la vamos a repetir, porque siempre es importante. Es importante. Esa es muy, muy, pero fue muy importante. Ahora estamos con un tema que es muy importante, y te lo dejo para que te lo tiro acá, para que también vos lo puedas charlar con la gente y después me cuentes. Es justamente la marihuana para usos medicinales. El aceite de marihuana para usos medicinales se está debatiendo en el Congreso en este momento, y como siempre yo digo que es importante escuchar a la gente de San Luis, así que cualquiera que pueda me puede conectar al Facebook. Estamos en ese debate, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de dar el aceite de marihuana para uso de alguna enfermedad. No, no quiere decir legalizar el uso de la marihuana. Quiere decir el aceite de marihuana para enfermedades que son muy importantes. Así que te lo dejo como para que lo investigues y también para la gente. Cuando quiera yo me estoy preparando, estoy estudiando, estoy haciendo todo lo que más puedo para saber de qué se trata esto. Y es que tenés que tener conocimiento porque si no, ¿cómo apuntamos? Cuando estemos en debate te llamo y lo charlamos, porque es un tema que se viene en el Congreso, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Te agradezco muchísimo. Y nos estamos viendo en una próxima, entonces. Si Dios quiere, gracias, ¿eh? Gracias. Muy bien, nosotros continuamos aquí con Deporte, Salud y mucho más un programa de María Eva Díaz junto a Manuel Herrera, que es mi operador técnico, como un temita musical. Fíjate algo lindo y luego pasamos a la pauta publicitaria. Ya regresamos. Estilo Libre, porque somos sinónimo de calidad de vida. Te ofrecemos lo mejor en productos de natación. Siquismo ya, alta montaña, running, toda la línea en neupreme. Para triatlón, windsor, caia, zapatillas para cada uno de tus deportes. Nos resaltan las mejores marcas del mundo. Estilo Libre, colon 613 local. Estilo Libre, potencia tu estilo deportivo. Taller Mayorano, el más completo de la provincia. Inyección electrónica, escaneo computarizado, tren delantero y frenos. Encendido distribución, reformas, adaptaciones, refrigeración y calefacción. El Presidente Perón 409, San Luis Capital. Teléfono 266-447-3459. Asistencia mecánica en ruta. Taller Mayorano, todo en fierros. Todo en fierros. Instituto del Seguro de Paraná, Entre Ríos. Con 65 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino. Hoy, con agencia en San Luis Capital. Rivadavia, 1255, teléfono 266-443-1235 y 266-442-2576. Todo resuelto, repostería y cotillón, semillas de chía, quinoa, mijo, amapola, sésamo blanco y negro, integral, salvado de avena, germen de trigo, frutas secas y disecadas. Granolas en diferentes presentaciones. Gran variedad en todo lo que usted desea. Rivadavia, 1298 y Tomás Joffre. Teléfono 266-442-26581. Rincón de Aromas, panadería y confitería, roticería desde las 12 del mediodía y desde las 20 horas. Sándwiches de miga, masas finas y secas, fiambres y quesos y con la mejor selección de vinos. Ruta 3 y Salvador Cegado, Rincón de Aromas. Vidrios Ferrieres, la solución a todos tus problemas. Palabrisas, cristales automotor, vidrios en obra, espejos, DBH, frentes templados, policarbonatos, biselados, vidrios ferrieres. Y tu saingo 45, casi julio argentino roca, San Luis. Teléfono 266-442-2193. Persilent, óptica, contactología. Anteojos recetados para sol y deportistas. Las mejores marcas del mundo. Excelentes condiciones de pago. Todas las tarjetas. En Teatonal Rivadavia 568 de San Luis Capital. Teléfono 2664-425-567. Gran Feria Los Mendocinos. Con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad. Frutas, verduras y hortalizas, ventas por mayor y menor. Avenida Julio Arroca 815. Pedidos al 442-67-17. 442-67-17. Gran Feria Los Mendocinos. Química Dupuy. Con ofertas imperdibles en artículos de limpieza. Y mucho más. Ventas por mayor y menor. Te esperamos en nuestras dos sucursales. Chile 1488 y Julio Arroca 1029. San Luis Capital. Donde encontrás economía para tu hogar. Muy bien. Continuamos aquí con Deporte, Salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz. Junto a Manuel Herrera, que es mi operador técnico. Y bueno, después de haber tenido una visita de lujo como la señora Ivana Avianchi. Que es diputada nacional nuestra, ¿no es cierto? De acá de San Luis. Antes que nada, quiero darte la temperatura de la hora 20. 12 grados 5 décimas. Con una humedad del 38%. Y quiero recordarte algo. Ojo, que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió esta mañana que desde el viernes gran parte de la provincia de San Luis se verá afectada por un frente frío que provocará fuertes descensos de temperatura. Así que las máximas a partir de ese día no superarán los 10 grados y se prevén, chicos, heladas. Así que, a ver, atenti realmente con eso, ¿sí? Eh, muy bien. Vamos a ir a lo que son nuestras publicidades. Claro que sí. Bouchard, Pedernera, Odontología General, Adultos y Niños, Cirugías, Prótesis y mucho más. Pedernera 421 de planta baja. Papelería Junín, con más de 30 años cerca tuyo para que tu progreso sea exitoso. Papelería escolar, comercial, librería, fotocopias, formularios del automotor, correo OCA, regalería. En pasaje de Artigas 832 en San Martín y Ayacucho también. No te pierdas, ¿eh? Porque Papelería Junín tiene mucho para darte. Colegio de Arquitectos de San Luis Capital Argentina, cumpliendo sus 30 años de su creación. Mitre 434 de San Luis Capital Argentina. Y, prontito, de nuevo, con el arquitecto, ¿no es cierto?, Sergio Puebla Valente. Club Shop, venta y colocación de repuestos GNC en Etuzangó 42 y Avenida Roca, dentro de la estación de servicio GNC en el local 2. Ahorrate mano de obra en servicio. Aprovecha la promo. Pablo Computación, técnico en redes, desarrollador de software, venta, reparación, mantenimiento de PC y notebook. Conectividad Wi-Fi en Pedernera 924, teléfono 266-4425-600. Monza, joyería, relojería, óptica, contactología en Pedernera 970, teléfono 266-444-6864. Bueno, y antes de pasar a lo que es reflexión, quería recordarte que está la primera corrida atlética, 8 kilómetros, día del agente penitenciario, que es el 16 de julio, y se van a concentrar en el tinquete de Pelota Vasca, llegada a lo que es el polideportivo de servicio penitenciario, y entrada por el barrio Unión. Horario de partida, 15 horas, valor de la inscripción, 150 pesos. Organiza, amigos en movimiento, a Patricia Vázquez, te mando un fuerte abrazo. Y también, el primer open que va a ver, Copa Potrero Encanta, exhibición, Keofan Punsae Kyorugi. Ay, Jorge Cabrera, vos me pones con cada nombre, que yo tengo que aprender a labrar en chino, japonés, todo, pero el taekwondo, vamos todavía con el taekwondo aquí en nuestra querida provincia. El 17 del 7, ¿sí?, a las 9.30, ahora en el Polideportivo Municipal Potrero de los Funes. No te lo pierdas, no te lo pierdas, porque va a haber realmente, ¿no es cierto?, van a estar todas las categorías de lo que es el taekwondo, el TK5, danés, libre y senior. Así que, bueno, si querés, podés llamar al 266-46-51-765, o al 266-45-79-546. Así que, bueno, adelante, Jorge Cabrera, te lo mereces realmente, mi amigo. Bueno, y también tenemos, por supuesto, que va a estar la propuesta de los intercolegiales, pero bueno, eso lo vamos a dejar también con Juan Pablo Funes. Vamos a ver si tenemos también una notita, ¿no es cierto?, con él. Bueno, y arrancó ya el campeonato argentino de Maxi Vázquez. Fue a partir del lunes, en el Ave Fénix, ya arrancó. Así que, bueno, felicitaciones a todos realmente por todo esto que se está haciendo en nuestra querida provincia. Bueno, tengo muchas notas, muchas, pero hay algo que no lo puedo dejar de lado, y esto está referente al mundo, de lo que está pasando en África, porque la ciudad de Gambia prohibió el matrimonio infantil. Los casamientos de menores en el país africano serán penados con hasta 20 años de cárcel. El presidente de Gambia decretó la prohibición con efecto inmediato de los casamientos de menores en el país y amenazó con la cárcel a los novios y padres que no respeten, ¿sí?, la decisión en una declaración difundida el jueves por los medios públicos. Así que, a partir del día que fue 6 de julio, el casamiento de menores es ilegal. Así que, me parece bárbaro. A partir de ahora, añadió, quien se case con una chica que no tenga los 18 años cumplirá 20 años de cárcel. Los padres de la niña pasarán 21 años en prisión, y toda persona que esté al tanto y no lo señala a las autoridades, 10 años de cárcel. Así que, el imán y todos aquellos que dirijan la ceremonia de casamiento también irán a la cárcel. Me parece perfecto. Esto tendría que imitarse. Esto tendría que imitarse. A seguir con todo esto. Bueno, ¿ya llegamos? ¿Ya no estamos en el final casi? Bueno, te regalo esta frase. No es necesario mostrar bellezas a los ciegos, ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, eso sí, nos ganan o nos pierden para siempre. Así que, atento, atento lo que hagas. Cada acción tiene una reacción. Entonces, trata de que sea lo mejor. Porque cuando realmente no te importa lo que los demás piensen de vos, es porque has alcanzado un nivel, y escuchá, un nivel peligrosamente impresionante de libertad. ¿Y por qué peligrosamente impresionante de libertad? ¿Por qué es cuando más te van a atacar? Porque vos conseguiste que haya armonía. Vos conseguiste ser feliz. Y si no lográs ver lo que valés, ¿sabés qué? Es probable que te juntes con quien tampoco pueda verlo. Tené cuidado. Yo siempre digo que puedes cambiar el lugar en donde vivís, tu ropa, tus intereses, tus amigos, tu religión, e incluso tu pareja. Sin embargo, si te olvidás de cambiar tu actitud, tu pensamiento, cómo tratás a las personas y cómo reaccionás ante las situaciones, vas a volver a atraer lo mismo. No te equivoques. Actúa correctamente. Por eso yo siempre digo al final, acostúmbrate a lo bueno, que el hábito lo hará agradable. Porque lo que hoy seas capaz de sembrar, será lo que mañana vas a cosechar. Tu futuro depende de lo que realices en tu presente. Eres libre de tus actos, pero ¿sabés qué? No de las consecuencias. No sos libre de las consecuencias. Entonces, antes uno solía decir, ojalá que esto cambie. Entonces aprendí, ¿sabés qué? Que las situaciones de vida cambian solo cuando yo cambio. Solo cuando vos cambias, ahí es donde realmente cambia todo. Nos encontramos mañana, aquí, en Radio del Plata San Luis, FM 93.7, Palabra de Radio, en Deporte, Salud y mucho más un programa de María Eva Díaz, junto a Emanuel Herrera, que él es mi operador técnico, que está ahí al pie del cañón, siempre acompañándome. Somos un equipo. Por eso siempre lo menciono, ¿sí? Acá no es solo María Eva. Acá también hay otra persona más, que también lo vale, y aplaudo su trabajo realmente. Así que, bueno, nos encontramos mañana, aquí, a las 20 horas. Chau, chau. Auspicio, deporte, salud y mucho más, un programa de María Eva Díaz, Colegio de Arquitectos de la provincia de San Luis, Mitre 434. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!